En comparación a lo que nos dicen los especialistas de la que se llamó la primera ola, en ese caso hablábamos de un rango entre 70 y 80 años, luego bajó a 60. Hoy en esta segunda ola ya estamos hablando de población entre 50 y 55 años y hemos visto pacientes hasta de 30 años internados. Eso es una señal de alarma, no solamente por las cepas esas nuevas que están hablando, de la cepa Manao, etc., sino también porque la población joven creo que no ha tomado todavía conciencia de la magnitud de esta pandemia. Uno ve que llegan los fines de semana y no tanto los fines de semana, hay mucha circulación y quizás a la población joven no le afecte o puede ser sintomático, con pocos sintomas, pero eso puede transmitir a sus padres, a sus abuelos y también ahora a ellos mismos. Así que creo que eso tenemos que nuevamente recordar que no debemos olvidar las medidas de precaución que debemos tener siempre presentes. Aldo, la última, agradeciendo a usted la gentileza, decías un 100% realmente llamativo y preocupante, por supuesto, el número. Este relevamiento ustedes lo van haciendo cada 24 horas. Cada 24 horas, exactamente. Y el promedio se hace semanal, pero dado los récords que estamos viviendo a nivel país, o sea, hoy estaba viendo la noticia, estamos otra vez en un récord de cantidad de contagios y de muertos, récord lamentable. Lo estamos haciendo diariamente, así que bueno, esperemos que esto pueda de alguna manera poder superar, indudablemente las medidas que va a tener que tomar el gobierno nacional a fin de semana, que es lo que se habla. Van a ser algún tipo de medidas restrictivas, pero como siempre decimos en este siglo XXI, con el avance de las tecnologías, de la computación, de todo lo que vemos en los celulares, etc., no hay otro mecanismo, por lo menos no se conoce otro mecanismo para superar este tipo de pandemia, que no sea una vacunación más efectiva y además el aislamiento. Gracias. 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 Gracias.